Pues vamos ya con nuestra sección de biología, nos acompaña Lorena Square, muy buenas. Buenas tardes, José Manuel. Bueno, vamos a hablar de Navidad en la sección de biología, pero va relacionado un poco con este momento del año en el que nuestras calles se van llenando de luz y color y esto desorienta a algunos animales que a nosotros, desde luego, ya saben que nos preocupan mucho esos insectos. Así es, y es que es un hecho real que esa iluminación realmente tiene efectos negativos sobre los propios ecosistemas porque cambia ciclos biológicos de determinadas especies. De hecho, podríamos incluso hablar de contaminación lumínica. Sí, se habla de contaminación lumínica, no es otro tipo más de contaminación. Correcto, que aunque parece que no es tan evidente como puede ser la contaminación de un río, que parece que es evidente y lo vemos, existe. De hecho, la UNU ya la ha denominado incluso un subtipo de contaminación del aire, o sea que ya está hasta clasificada y hay que empezar a controlar un poco irregular esta contaminación lumínica. ¿Qué tipo de desajustes se producen en los ecosistemas? Pues, por ejemplo, en determinadas especies los desorienta, por supuesto, desequilibra el funcionamiento de las redes tróficas y además también los desplaza de sus hábitats a otros hábitats por esa misma desorientación. Entonces, realmente, pues bueno, es complicado. Lo que pasa a tener en cuenta, desde luego. Y si hay algunos afectados principales, por así decirlo, podemos decir que son los insectos, ¿verdad? Efectivamente, de hecho ya incluso se habla de la apocalipsis de los insectos, que aunque suena así como muy dramático, en realidad es una realidad, valga la redundancia, porque se ha constatado que en los últimos 25 años un 75% de esos insectos están desapareciendo. O sea, lo que también se llama... Un 75%, y ojo al dato. Exactísimo. Y se habla también de desaparición silenciosa, porque realmente no nos estamos dando cuenta de ello. O sí, ¿no? Como es el caso de las luciérnagas, que cada vez las vemos menos brillar. Pero claro, hay que tener en cuenta que el continente europeo tiene un 88% de superficie iluminada de manera artificial. Y bueno, ilumina mucho más de lo que lo haría de manera natural, y eso tiene consecuencias. Y con excedentes, ¿no? Además, que es lo que genera esta contaminación. Nos hablabas de las luciérnagas también, una de las que sufren esas consecuencias de la contaminación lumínica. Así es, de hecho, las causas de la desaparición de muchas de estas especies que forman parte de ese apocalipsis de los insectos, pues aparte de la destrucción de sus hábitats e incluso el abuso de productos fitosanitarios, un factor también muy importante es esta contaminación lumínica y, en concreto, las luciérnagas se ven especialmente afectadas. ¿Qué es lo que les ocurre a ellas? Claro, los lampíridos, que es una familia de coleópteros donde entran estas luciérnagas, brillan, se comunican de unas con otras mediante el brillo, esa bioluminiscencia con la que las hembras reclaman la atención de los machos. ¿Qué ocurre si alrededor hay grandes cantidades de focos de luz? Pues que esos machos se van a confundir y lo que ya se llama tener hiperestímulos, superestímulos, que en este caso son otros focos de luz que los van a desviar... No son luciérnagas. No, efectivamente, los van a desviar de su trayectoria real que es encontrar a las hembras. ¿Y llega al punto hasta que pueden dejar incluso de brillar? Pueden llegar incluso a dejar de brillar si esa luz es más potente por encima de un umbral determinado en la que ellas brillan. O sea que realmente nosotros las apagamos. Pero no solo son los insectos los que sufren los efectos de la contaminación lumínica, también otras especies de animales. También otras especies como tortugas, por ejemplo, que cuando van a la playa de Sobar esos huevos eclosionan y las crías de tortugas, si ven luz, se van a ir a tierra en vez de al mar. O polinizadores nocturnos, las polillas que también se ha visto en los últimos años, que también tienen un papel fundamental en polinización. Y claro, si merman sus colmenas, pues eso también, sus colonias también se va a ver afectado a nivel de producción de frutos y plantas. Nada bueno, desde luego. Nada bueno. Estamos hablando de algunas especies que nos afectan, pues es que al ser humano también le afecta esa contaminación lumínica, ese exceso de luminosidad. Así es, y a quien no le ha molestado alguna vez o le molesta, la lámpara que está en la calle, que le entra en verano cuando estamos con todo abierto. Y claro, la calidad del sueño se ve afectada porque nos interrumpe. Y eso también afecta a nuestra salud, ¿no? De algún modo. Y llegamos a este punto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reducir esa contaminación lumínica? Bueno, pues se propone regulación en la que se está ahora trabajando con leyes, pero por ejemplo también utilizar esa luminosidad de una manera eficiente, o sea, apostar por luces eficientes que alumbren al suelo y a los lados, de manera que sean uniformes y que, pues en cierto modo, tampoco deslumbren, ¿no? Frente a las luces estas que parece que son como más vistosas e iluminan al cielo, y que en cierto modo también tapan las estrellas que también desaparecen. Nada de eficiente, desde luego, ese tipo de iluminación. Bueno, Lorena, ya has visto que tenemos nuestro plato súper decorado de Navidad. Llegó la Navidad. Ya sabes lo que se acerca. Te voy a proponer que pase con nosotros la tarde-nochevieja. Oye. ¿Te va bien? Fantástico. ¿Lo apuntas en la agenda? Me lo apunto. Aquí estarás, ¿no? Aquí estaré, lo prometo. En ese programa especial. Muchas gracias, Lorena. Gracias, José Manuel. Nosotros ahora nos damos nuestra vuelta por el mundo. Gracias.